Hola, soy Belén de Tejar en Inglés. Hoy es domingo 4 de noviembre y este es mi podcast número 11. Tengo la impresión de que tengo mucho que contaros, a ver si consigo hacerlo sin enrollarme mucho, de manera así súper profesional, como la tele, que pasan de un tema a otro sin tener que mirar las notas, nada de eso. Bueno, estoy en la oficina, está congelada porque es fin de semana, no tengo la calefacción puesta aquí, solamente la tengo programada, o sea que estoy temblando de frío. Por otra parte, pues cuidado de enseñaros mi telia que llevo últimamente esta semana, lo puse ya dos o tres veces, me enamora, sigue siendo quizás mi jersey favorito, es de lana worsted, de grosor worsted, o sea que es, ya es de lana así gordita, pero aparte de eso está tejido con una tensión bastante, vamos, que no me sale la palabra, pero bueno, que no es flojo, es en plan que abriga, abriga un montón y después os imagináis por aquí con las de hebras que tiene cruzadas, es calentín, me encanta, me enamora este jersey. Bueno, ¿por dónde empiezo? Ya probé a grabar esta mañana, estaba lloviendo, de repente empezó a llover mogollón y esta oficina tiene un techo de estos, bueno, es como un prefabricado, sonaba, apenas se oye estando aquí dentro, pero cuando pensé a ver si se oye y me puse a probar solamente, parecía que estuviera alguien detrás mío tocando el tambor. Y con esto de que es domingo y hay alguna posibilidad mediana alta de que alguno estéis con resaca, no quería haceros eso. Así que nada, lo dejé un poco y parece que paró, pero nunca se sabe, igual empiezo otra vez y yo ni siquiera me entero y vosotros estáis oyendo ahí tipo metralleta. A ver, mucho contaros y ya empecé enrollándome. Patrones terminados o proyectos terminados. La última vez que grabé, estaba a punto de ir a Budapest. ¡Qué viaje! ¡Qué pasada! Si estáis en Instagram habréis visto todas las fotos que colgué. Me pasé un poco colgando fotos, lo siento si fue un poco pesada. Ya conocí a Budapest, era la tercera vez que iba. Sí, tercera vez que iba, me encanta esa ciudad. Es relativamente pequeña para ser una capital, o sea que muy fácil de visitar y de caminar y de verlo todo. A mis hijos les encantó, no se quejaron apenas nada de... Todo lo que caminamos es relativamente barato, se come muy bien, la gente muy maja, los pasteles allí son las cafeterías en sí, los edificios tienen todos un gran dor, pero un gran dor... ¿Sabéis? Graban muchas películas de... Muchas películas que se supone que son en París, las graban en Budapest porque les sale mucho más barato y la arquitectura parece un poco parecida, lo que pasa es que está un poco más... Está todo un poco más estropeado. Pero bueno, la última vez que había ido hizo 12 años y ya en esos 12 años de aquella hacía... La primera vez que fui creo que fue en el 98 o por ahí... Y de aquella estaba todo muy... Estaba... Estaba todo muy abandonado. Los edificios que se veían preciosos y como que estaban muy decaídos y como 8 años más tarde ya se notaba que había un montón de inversión, de aquella estaba todo en obras y ahora, aunque todavía quedan algunos así... Que están así estropeados, la mayoría están muy muy guapos ya. Muy 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 buen sitio. Bueno, pues eso, que no me voy a enrollar. ¡Qué chungo! Había empezado el gorro Kobuk. ¿Os acordáis? Lo empecé el elástico solo justo antes de marchar solamente para probar que me fueran o sea, no va a ser que lleve un proyecto, luego no me esté gustando. No podía aguantar las ganas de llegar al aeropuerto para poder decir... Lo saco y ya puedo empezar este proyecto en condiciones. Tejí todo el vuelo, lo llevé conmigo, es el tamaño perfecto para meter en el bolso y la verdad es que no tejí tanto. Pensaba, tomaremos café de vez en cuando, lo puedo sacar allí. Y eso sí que no lo hice muy a menudo, pero cuando llegábamos a casa me puse... Me estaba gustando hacerlo tanto que no podía parar. Así que lo terminé. Ya os lo enseñé, lo terminé... Hice un poco de miércoles el elástico y después ya empecé el gorro en sí el sábado y lo acabé el domingo por la noche. Eso sí, estuve... Aguanté despierta un rato porque quería acabarlo. Y aquí está. Estoy enamorada de este gorro. Y es de unos proyectos que te enamora todo. El hacerlo, el resultado final, que no me importaría volverlo a hacer. Y eso que no me gusta repetir patrones simplemente porque hay tantos, tantos que me gustan, pero yo creo que este lo volveré a hacer. Tengo miedo a que esté... Está esto como muy oscuro, a ver si lo veis bien. Si no, lo podéis encontrar en mi página de Instagram que ya os dejaré por aquí abajo todos los sitios donde encontrarme. Os recuerdo que es un patrón de Caitlin Hunter, la que hizo el Spike, el CP, la diseñadora del momento, pero este es de hace tiempo y no lo había visto y lo puse en Instagram hace poco y me lo debía haber perdido cuando salió y me encantó. Y la lana, os recuerdo que era... Esta es la salsa de Kat, color Seti, de Indoluna Jams. Me encantó tejer con ella, una pasada, los colores, la suavidad, todo, todo. Y después el Moher es de Rowan, es Kid Silk Eyes. Y es interesante que veáis el color de esto, colores bastante vivos y el resultado una vez que le pones el Moher. La diferencia, ¿verdad? A pesar de que me encantan estos colores, que me hubiera gustado si fueran solamente estos colores, la manera en que lo difumina, el Moher, me gustó mucho, mucho, mucho. Después le puse un pompón de estos imitando a piel, sin serlo. Y tengo que decir que lo único, quizás que no me acaba de convencer, pero porque soy yo, es el largo. Me parece un poco demasiado slouchy, que se dice en inglés, cuando cuelga un poco demasiado. No lo sé. A mis hijas, por ejemplo, que tienen pelo largo, me parece que les queda genial. A mí con pelo corto, pues no me quedan tan bien los gorros, pero da igual. Hace frío, me gustan los gorros, los voy a poner, me queden bien o no. Pero quizás si hubiera hecho... A ver, son de estas bolitas... Una, dos, tres, cuatro. Si hubiera saltado la última repetición, a lo mejor solamente que deben ser dos centímetros o así, quizás a mis hijas les queda genial. Ellas tienen pelazo y les queda muy guapo así. Y ya mira que no les gusta lo que tejo en general. Este como que ya... ¡Apruébatelo! Ah, bueno, sí, sí, ya me lo dejo puesto. Sí, bueno, solamente para que pueda sacarle fotos. Me encantó, me encantó todo. Es divertido de hacer. Estos son todos puntos retorcidos, que me encanta como queda. A alguna gente le molesta mucho hacerlos. A mí me gusta mucho hacer el punto retorcido. Y después tiene un poco de punto arroz por aquí. Y luego ya empiezas con la sección... Bueno, estos son unos cables, pero cables que son fáciles de hacer. Son, de hecho, muy parecidos a los del Spy, que no necesitas aguja auxiliar de cables. Y después son hacer estos bodoques, que me gustaron hacerlos. Sí, me gustó hacerlos, son entretenidos y muy fáciles. Quizás haga un tutorial por si acaso no entendéis muy bien las instrucciones, pero bueno, se hacen muy bien. Así que, genial, me encantó. Koduk, de Kaylin Hunter. Así que, un proyecto terminado. Y después fue volver a casa y ponerme como una loca con el jersey Silver Forest de Jennifer Steingas. La misma Jennifer Steingas que este, que me gusta todo lo que hace. Y de hecho, acabo de ver en Instagram que acaba de sacar un modelo nuevo. Y es cierto que hay unos cuantos que ya se me empiezan a parecer un poco. Eso es lo que suele pasar cuando unos... Bueno, con algunos diseñadores, supongo. Pero bueno, siguen siendo... Al final es cuestión de elegir el que más te gusta. Pero son todos de este estilo, con el Kanesu de Colorwork, Stranded Colorwork. Lo digo en inglés, me imagino que ya sabes lo que es. Es cuando es tejer con distintos colores y los vas cruzando las heras por detrás. Eso es lo que es Stranded Colorwork. Bueno, seguí con el jersey y la primera manga tardé como semana y media. Es verdad que iba parando cada poco y tocando un poco los calcetines por diversión y por parar un poco de hacer esto. Y pensé, buf, todavía me queda... Pues me quedará otra semana y media para acabar la segunda manga. Al final la segunda manga la hice en dos noches. Y lo terminé. Os enseño. Lo tengo aquí todo dobladín ya. Listo para regalar. La lana es... Es... Socks, yeah. De Kupnitz. Que es de calcetines. Pero esto después de lavarlo... Bueno, ya era suave de un principio, pero después de lavarlo estoy alucinando con lo suave que es esta lana. Es... Mmm... Qué pena que no... En podcast no poder... Que oláis la lana y que toquéis la lana. Porque se necesita, ¿no? Bueno, pues tenéis que fiaros de mí. Es súper, súper suave. Me quedé muy contenta con cómo quedó el jersey después de bloquearlo. O bloquearlo. Os acordáis que estaba un poco nerviosa porque según estaba haciendo el canesú... Quizás os ponga alguna foto por aquí porque estaba todo... Como parecía un fruncido. Sí, parecía un fruncido. Mejoró mucho cuando le di un poco de vapor con la plancha solamente para ver que esto va... Tiene pinta de que se va a solucionar o no porque ahora mismo me parece como que no. Vi que ya mejoraba mucho solamente con pasarle una plancha un poco. Entonces ya me tranquilicé. Y después ya lo bloqueé bien sumergido en agua 30 minutos. Creo que era ella la que sugirió... Porque yo tengo oído entre 15-20 minutos es lo que necesita la lana para de verdad absorber todo el agua, la fibra y soltar el aire que tiene. Yo creo que fue este patrón el que decía mínimo 30 minutos. Y 30 minutos estuvo. Y después no lo sujeté con alfileres ni nada. Simplemente lo... Porque tenía miedo que estuviera un poco grande y no quería estirarlo. Entonces solamente lo puse según salió mojado y... Bueno, después de... Con la toalla, ya sabéis. Si no sabéis cómo bloquear, tengo por ahí un artículo en mi página. Simplemente lo posé y lo estiré esto para que no me quedara lo más posible sin estirar. En el jersey en sí, solamente alisarlo con las manos y después las mangas y el cuerpo donde caían. No tiré por ninguna parte que no quería estirarlo más. Quedó bastante bien. Yo para mí todavía se ve, ¿verdad? Todavía noto... Porque es que esto es una disminución para mí bastante... Bestia. Son cada dos puntos, tejes dos juntos. Entonces es imposible que nos note. Y yo he estado mirando los proyectos y lo veo. De un principio cuando la primera vez que mire los proyectos del jersey no me fijé en eso. Ahora cómo los estoy buscando si lo veo. Bueno, da igual. Para mí que quedó precioso y me encanta mucho cómo quedarán los colores. Entonces, sí, quedé muy muy contenta de los colores. Me pregunta mucha gente que si es una lana que va cambiando de color sola o no. No lo es. Elegí cuatro colores. Uno de ellos es el mismo que el cuerpo. Este primero. El del medio es el más claro y es el mismo que este. Y después elegí otros dos más. Uno azul y un violeta. Hice, como ya os había dicho, la forma ebase. Línea A. Que es... Que no quedan tallados ni rectos. Va un poco hacia afuera. Y ahí sí que lo veo. Lo veo bastante grande. Pero bueno, yo si lo pruebo, no se ve mal. Y mi hermana es un pelín más ancha que yo. Entonces yo creo que... Espero que le sirva. Es bastante largo también. Y sé que ella lo quiere largo. Pero... Y para mí, habiéndolo probado, si me llegará... A ver si me veis. Sí. O sea, me baja por abajo el culo, vamos. Que a mí quizás me hubiera gustado más... Esta altura, la misma que este jersey. ¿Verdad? Me hubiera gustado más así. Si a mi hermana decide que le gustaría así un poco más corto, simplemente meto aguja por aquí, recojo todos los puntos y deshago el resto. No creo que sea... Vamos, se lo voy a dar... Se lo voy a mandar ahora para su cumple. La veré en navidades y yo creo que ahí, mientras que esté en navidades, lo puedo arreglar perfectamente. Así que, súper contenta con ella. Con el jersey. Con ella también. ¿Os acordáis que estaba aburriéndome muchísimo, muchísimo haciendo este jersey? Es como que ya se me... Como lo acabé y lo primero que pensé es... No fue para tanto, ¿no? Lo dije. Vamos, al final me llevó dos meses justo, creo. Que es bastante rápido para mí. Yo suelo tardar... Hasta ahora lo mínimo había sido dos meses y medio. Tampoco fue tan aburrido. Tampoco fue tan desesperante. De aquella se me lo parecía. Ahora ya es como que... ¿Para qué me queje tanto? No fue para tanto. Es un jersey precioso y estoy orgullosa de él. Bueno. Ese es este jersey. Me parece que no tenía nada más que contaros sobre... Sobre él. Tengo aquí esto. No tengo nada que enseñaros. Aparte de que... Lo pongo un mogollón. No, bueno. No lo quité desde que lo acabé. Sigo poniéndolo muchísimo. Después... Fue acabar ese jersey y una sensación rarísima. Euforia. Porque no pensé... Llegó un momento que pensé no me iba a dar tiempo a acabarlo antes de su cumple. O... Sí. O el hecho de que estaba tan aburrida con él y que aparecían más y más cosas que me apetecían mogollón de hacer. Y de repente fue euforia. Puedo hacer lo que quiera. Esto de tejer... Casi por obligación. No obligación, pero vamos. Con una fecha tope a mí me agobia bastante y fue parar eso y es como... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué emoción? Y claro, lo primero que debería hacer es acabar todo lo que tengo empezado por ahí. Sobre todo el Chal Rainlust. Que ese es el que tengo aquí un poco atragantado de que venga Belén. Si te pusieras ahora... Yo creo que para Navidad lo acababa. Pero meterme en algo así grande de repente como que... O con fingering. Grosor fingering. Es que... Hice un gorrín. Eso es lo que hice. Hice un gorrín porque... Los gorrines... Y mirad qué cocada. ¡Tadá! Lo hice en dos horas. Dos horas. Me inventé el... Bueno, inventé. Es el tipo de... Bastante típico, ¿no? Hacer triángulos. Lo que estaba intentando era hacer algo donde no tuvieras muchas... No tuvieras que pasar mucho de una hebra a otra para que no quedaran las hebras muy largas por detrás. Que fuera fácil de recordar. Y me... Lo hice con las lanas de... Nine Red. ¿Os acordáis? Que me mandó Natalia de Salamanca que tiñe lana con tintes naturales y me había mandado todos estos. ¿Os acordáis? Entonces son estos dos. La lana es una delicia. Es... Os dije en el episodio anterior que había hecho aquel gorro de bebé con acrílico porque al final es lo que me parece más suave para un bebé. Qué pasada de lana. Es súper... Es merino, 100%. Súper, súper suave. Sin problemas le pongo yo a este bebé ni aunque fuera recién nacido. El otro día se lo llevé a un... No tengo muchos bebés alrededor. La verdad que la talla me la inventé un poco. Calculaba que el número de puntos que fuera el adecuado para... Es para una niña que... Tiene cuatro meses pero me dijo la madre que estaba ya casi como de seis. Se lo llevé a la hija de mi... La profesora de baile de mis hijas que es a la que le hice la chaqueta a este de Chicadí. Fui a recoger a mi hija y sabía que normalmente suele tener el bebé allí. Yo no suelo ir a recogerlas. Normalmente suele ser mi marido pero déjame ir yo con el gorrín a ver si está ahí el bebé. Está... Se supone que tiene casi cuatro meses pero yo la vi en el romé. Me parecía como que también más la talla seis meses y le quedaba perfecto. O sea que... Yo creo que es esto. Talla... Yo creo que hasta... Quizás... No sé. Debe ser eso. Tres, seis meses. Me encantó hacerlo. Es tan rápido y me gustó mucho hacer este dibujo. Ya os digo que ya ves por detrás que se cruzan muy poco. O sea que no hay peligro para un bebé tampoco meter dedos o... ¿Sabes cuándo quedan las hebras demasiado largas? Y... Fui haciendo el dibujo sin haberlo planeado mucho antes. En plan a ver qué me sale y me gusta cómo quedó. Y después le hice un pompón con... Lo traje para enseñaros. Este de Clover de hacer pompones está... Creo que hay como cuatro tamaños y en un paquete te vienen dos. En este vendían grande y mediano. Este es el mediano. Es el más pequeño y este es el tamaño de pompón que sale. Que me parece bien para un jersey de bebé. Un jersey, un gorro de bebé. Me toca la patada así y muchas las veo cuando estoy editando y no corrijo ni nada a ver si pasa. Lo noto enseguida. Pero según lo estoy diciendo como voy con una metralleta ni me entero la mitad de las veces. Si fuera un gorro de mayor lo haría con el siguiente que es azul. Uno que es más grande. Pero para este este me gusta... Me gusta mucho. Así que nada. Una delicia hacer esto súper rápido. Y voy a hacer más. Voy a hacer un montón de estos porque... Sí, es un proyecto. En fin. Ese es el gorro que no tiene nombre, no tiene patrón. ¿Qué más? Y nada, eso es lo que acabé. Qué bueno. Tres proyectos desde un podcast a otro es lo nunca visto. Me dejó alguien un comentario hace unas semanas diciendo que por qué no hablaba menos y enseñaba más. Este episodio es para ti. Os estoy enseñando muchas cosas. Y voy a... Pero da igual, sigo hablando mucho o sea que no te va a valer. Bueno, calcetines. Os tengo abandonadas. Lo siento, lo siento, lo siento. Prometí mucho y no lo conseguí. Ando muy liada con trabajo como siempre y... Cambió la hora del reloj y ahora mismo son las dos y pico y se siente ya súper oscuro. O sea que las posibilidades para mí... Yo para grabar tiene que ser con luz del día. Sobre todo los tutoriales. Si pongo las luces no tengo nada... Ninguna iluminación especial ni nada. Son las luces de la cocina. Entonces, claro, me hacen unas sombras ahí horribles si estoy intentando enseñaros algún tutorial. O sea que tiene que ser luz del día lo cual significa por la mañana lo cual significa que son las horas en las que yo suelo estar más ocupada con el trabajo. Así que así siguen mis calcetines. Está marcado por donde va el talón. En este ya abrí la cremallera como quien dice. Y solamente tengo que aquí recoger los puntos y enseñaros cómo hacer... Tengo medio grabado el tutorial de cómo hacer estos talones que se llama Afterthought heel que significa más o menos talón de última hora. Entonces, en el tutorial ya grabé enseñándoos cómo se hace esto, dónde se pone, cómo se vuelven a recuperar los puntos para llegar hasta aquí. Ahora solamente me falta enseñaros cómo empezar a... cómo tejer esto. O sea que es... Nada. Diez minutos. A ver si esta semana. Lo siento. La lana de estos me encantó. Se llamaba Unique de Earth Jones. Los colores se suponía que eran de rayas y aquí son unas rayas bastante difuminadas que me gustan de todos modos. No es exactamente como lo mostraba en la foto pero a mí me gusta igual. Y casi una pena que estaba pensándose hacerlos más largos solamente porque los ovillos que no sé si traje se veía que todavía venían otros colores chulos. No, me parece que no los traje. Todavía se veía que venía como más verde y después pasaba un rosa pálido. Venía como unir a estos colores y me hubiera gustado ver la progresión entera pero me parecía ya largo suficientes. De todos modos claro, hay que dejar un poco al final para hacer el talón y de hecho esta lana que venía con la dirección para descargar unos cuantos patrones de calcetines lo que te decía es que cuando llegas a este punto donde separas aquí que cortes la lana y guardes lo equivalente de dos rayas que es lo que necesitas para hacer el talón y así te hubieran quedado exactamente del color que te tocaba aquí pero no lo hice porque tampoco me importaba mucho que fuera que fuera exactamente el mismo color y no lo sé no sé por qué no lo hice no me apetecía y ya está la lana es preciosa no sé por qué los tengo aquí parados porque tengo muchas ganas de ponerlos ya aquí ya hace frío y molaría ponerlos pero no los acabe y ahora estoy un poco como tengo bastantes calcetines empezados y es la época de ponerlos y debería seguir con ellos está este el que había hecho para mi marido lo moví un poco en que acabé de hacer la puntera entera porque pensaba llevarlo conmigo de viaje que lo tengo aquí enganchado pensaba llevarlo cuando fui a Londres el otro día y entonces quería ah ya ah sí enganché ya la nueva lana quería no tener que llevar las dos madejas la de la puntera y esta entonces ya simplemente acabé esa para seguir con esto y esto en realidad yo pensaba si yo hice una manga en dos días la impresora está haciendo ruidos y no hay nadie más aquí lo que pasa que desde casa se puede conectar a la impresora y alguien decidió que era buena idea imprimir ahora mientras que yo estoy hablando en fin va a hacer ruidos lo siento mucho que si yo conseguí hacer una manga en dos días los calcetines debería tardar dos días también pero no sé no sé estuve pensando y no soy capaz de deciros qué es lo que me pasa a mí con los calcetines me gusta la idea de hacerlos no paro de ver patrones de calcetines que quiero hacer no paro de añadir patrones de calcetines a mi cola y después cuando me siento como ayer por la noche a tejer un poco calcetines y no sé por qué no sé por qué no sé si es como que me aburro un poco que sea un tubo es como otra gente con las mangas o será que todavía no tengo muy controlado lo de los talones porque estoy intentando probar diferentes métodos no sé lo que es con los calcetines que debería ponerme y acabarlos y ya está y en cambio otras personas como mi suegra no puede parar de hacer calcetines y yo es que me gusta la idea no sé explicaros el por qué es empezar calcetines si pudiera si tuviera otra cosa y si tengo otra cosa luego os enseño así que están esos venga dos días dos días y ya estarían y ya mi marido con calcetines feliz de la vida tengo estos otros que son los otros que había empezado mi marido los de lana de camp que estaba siguiendo el patrón de los que se llaman rack house de Isolda que son como los otros que le había hecho a él entonces en esos es también talón after thought hill el de última hora pero yo estaba tejiendo hasta la marca donde yo sé que hay que empezar a hacerlo y se me había olvidado que en ese patrón antes de llegar a donde se pone ese talón va a hacer unos aumentos no lo sé por qué el caso es que a mi marido le quedan muy bien los calcetines entonces yo me había pasado deshice unas cuantas rayas para poder empezar a hacer los aumentos luego me dan yo estos los veía muy grandes entonces le pedí a mi marido que los probara y no le quedan gigantes pero no le quedan flojos le quedan un pelín flojos entonces habiendo ese hecho de repente decidí voy a cortar un momento hasta que acabe de imprimir esto ¿vale? creo que acabo en cualquier momento empezar otra vez le quedan un pelín un pelín flojos un pelín flojos paso de cortar otra vez entonces pensé no quiero hacerle más aumentos voy a hacerlos el talón este en realidad se supone que es un tubo la mayoría de los patrones que yo veo que son así es simplemente un tubo y tú llega un momento en que metes el talón no te dice nada aumentar así que decidí habiendo deshecho un cacho total que lo estoy haciendo otra vez tal y como lo había hecho de un principio de nuevo estos siendo de K hubiera sido un momentín de nada hacerlos porque estos sí que van súper rápido y a mi marido le haría mucha ilusión incluso les puse una bolsa que va a juego y todo a ver si me ilusionaba más hacerlos pero no sé si es el magic loop el andar arrastrando cable que al final piensas estoy tardando tanto en arreglar los puntos en cada aguja cada vez que acabo una vueltina así que en hacer que el rato que estoy tejiendo voy a tener que matar a alguien en mi casa hoy igual no oís nada igual vosotros no estoy desoyendo nada y pensas que estoy completamente loca hablando sí me imagino que la verdad está la impresora ahí bueno calcetines ya está que nada que me tengo que meter con ellos entonces empecé otra cosa empecé otra cosa porque me acordé y no puedo enseñarosla porque os acordáis que me había apuntado al calde hoji al cal del otoño de hoji donde eliges un diseño de ella y lo tienes que acabar para finales de noviembre y yo no lo había empezado todavía me acuerdo que había dicho lo empiezo en barceloranits y el otro día pensé ¿por qué no ahora? y la razón por la que no os lo puedo enseñar es que os acordáis del intercambio que estoy haciendo con otra gente en teoría la fecha era el 1 de noviembre para entregarlo lo que pasa que parte de la gente que participa en el intercambio nos vamos a ver en barcelona o sea que para algunas sobre todo las que viven más lejos tenía más sentido traerlo a barcelona que andar mandándolo por correos así que y después decidimos que vamos a intentar se me cortó la cámara así sin más ni error ni nada de sitio ni nada de nada o sea que espero que esto funcione os estaba diciendo que al final decidimos que quizás sería buena idea una vez que nos intercambiemos todos los chales mirar a ver si podíamos adivinar quién hizo cada uno entonces yo había decidido usar la lana que me sobró de ese chal para hacer parte de el el cuello este de de hoji que estoy haciendo se llama three color cashmere cow que es cuello de cashmere de tres colores y si os enseño lo que tengo hecho pues ya muestra al menos quizás una quizás más de la lana que haya usado para el chal del intercambio ya sabría la gente cuál hice yo así que no os lo puedo enseñar realmente os puedo decir que llevo como lo empecé ayer no el viernes cuando bajé a Londres en el autocar y llevo un cacho así más o menos y me encanta y estaba pensando yo a ver si esto es un tubo más grande es así es como es un tubo más grande que un calcetín porque eso me divierte tanto hacerlo y los calcetines es como que me aburro un poco esto es lo suficientemente ancho para no necesitar hacer magic loop lo estoy haciendo con unas agujas de 40 centímetros entonces es mucho más rápido es vuelta 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 no tienes que andar esto tira pasa la otra aguja me pregunto que si es eso entonces fui el viernes a Jump Forum que es un festival de nana aquí en Londres que se me pasó un poco desapercibido otros años y este año empecé a oír hablar de él de hecho fue mi suegra la que me lo mandó mi suegra está súper emocionada con que yo vaya a lo de Barcelona creo que le hubiera gustado venir pero y me dijo lo de lo de este festival y le dije no voy ni de coña vamos lo primero no tengo lana que comprar no necesito lana y en dos semanas vuelve a Barcelona lo que menos necesito yo ahora es ir a un festival de lana a mirar lana sin comprar nada pero estaba intentando organizar quedar con Esther Esther de Esther Aponellón que es la chica de Barcelona que vive bueno vivía en Londres ahora se mudó más a las afueras que hace tiempo que habló con ella y tenía muchísimas ganas de conocerla y entonces ella decía de ir aquí y bueno pues quizás puedo bajar un viernes sería más fácil aparte de eso después vi que no era solamente festival de lanas que tenían también talleres tenían un taller de fotografía de fotografía de tejido o sea bastante específico eran las chicas de Lane Lane Magazine la revista de patrones Lane las chicas que lo hacen iba a dar un curso de cómo fotografían ellos tejidos me hubiera encantado estaba totalmente agotado el del viernes y el del sábado escribía a los organizadores no tienen lista de de espera y ellos lo que hicieron que me pareció muy buena idea es que tienen un un foro en Ravelry donde la gente puede intercambiarse entradas y vamos si necesitan intercambiar no pueden ir a algo lo que sea pues allí si alguien no puede ir al de fotografía me encantaría nada no lo conseguí al final decidí ir a uno que se llamaba era sobre teoría del color y a color work algo así un poco más la teoría de cómo combinar colores no que a mí me cuesta me cuesta trabajo pero bueno lo voy todo lo que he hecho hasta ahora me ha gustado no es que piense qué horror después de haber tejido un jersey así odio la combinación de colores por lo general suelo estar contenta pero como que me apetece llevo tiempo con artículos que debería leer hay mucha información sé que Vanessa Pellisa Pellisa puso algo en su en su blog que leí de aquella pero que pienso si vas a una clase bueno que me apetecía la experiencia de ir a una clase de tejido nunca he ido ni a un festival de lanas ni a una clase de tejido absolutamente nada de eso y sí tengo tres que voy a ir en Barcelona pero va lo que lo mismo que siempre que estaba buscando excusas para poder bajar a Londres el viernes conocer a gente ver una feria de lanas al final me cancelaron la clase que faena pero por otra parte es lo que me iba a gastar en la clase y para encima me dieron la entrada como para pedir perdón por cancelar la clase me dieron la entrada al festival gratis baja a Londres al final quedé con Esther y quedé con otra chica que se llama Ana de Salamanca que se llama Coco Wawa Crafts en Instagram y la había visto hace tiempo os acordáis que recompilé una lista de sitios donde hacer donde descargar patrones de coser hace tiempo de aquella a mi lo de coser lo había recopilado para mi madre y mi hermana que estaban preguntándome si había algo parecido a lo que yo hacía con un tejer pero para coser y yo de aquella me acuerdo que había encontrado a esta chica y su página web y todo lo que tenía me parecía muy guapo pero bueno que tampoco preste mayor atención y la seguí en Instagram ni nada porque lo de coser ya total que ella me escribió a mí el otro día y dice no te acabo de descubrir estoy intentando empezar a tejer y si vienes a Londres algún día dime que me encantaría conocerte ah pues mira voy el viernes le expliqué lo que era la tía sí que guay vale voy que tengo una reunión por allí cerca y allí nos vimos bueno dejarme rebobinar un poco me perdí por Londres porque bueno una historia muy larga pero es justo justo en el centro de Londres enfrente de Westminster de las casas del parlamento es justo en el centro había un día de escándalo de estos de otoño con el cielo azul y el sol y ya me hubiera no me importó andar 20 minutos por ahí dando vueltas en el centro todo muy guapo y el sitio en sí era espectacular os pongo una foto por aquí es una antigua iglesia metodista algo así un edificio precioso yo entro y ya según entro noto que el corazón empieza a lo bestia y nada más yo lo que pensaba era no compro lanas pero voy a intentar comprar agujas hablo bastante con Bea del podcast de Miso y sé que ella hace los calcetines con agujas chiquitinas de 30 centímetros bueno si primero digo lo de hacer un podcast súper profesional me está quedando un podcast de escándalo bueno ¿por dónde iba? Bea hace calcetines no le gusta el Magic Club y hace calcetines con unas agujas de 30 centímetros pensé que quizás a lo mejor si yo probara pues quizás me me entrara un poco más de eso de hacer calcetines como iba a este festival pensé sabía que iba a alguien una tienda que se llama Pearls Pearl Essence Pearl Essence es una palabra complicada de pronunciar Pearl Pearl Essence un juego de palabras que ya les tenía comprados a ellos otras cosas de Chagoo así que quería mirar si tenían agujas pequeñinas de Chagoo había visto pequeñinas unas que son intercambiables que se llaman shorties que son carísimas y mucha gente dice que nos acostumbran a ellas o sea que si vas a invertir en algo tan caro y al final no te apañas pues menuda pérdida de dinero entonces yo iba a buscar a ver si tenía algún otro tipo alguna otra marca las que son pequeñinas sé que las hay de Adi pero Adi ahora que estoy acostumbrada a las de Chagoo que son más afiladas las de Adi con las que siempre tejí tan campantemente ahora de repente como que las encuentro demasiado Roma una palabra que me tuvo que enseñar porque yo no sabía como se decía plant en español es Roma que no están muy afiladas ya no me apaño con ellas entonces iba a mirar a ver si había Giyajilla o cualquier otra cosa llegué y resulta que si las hay de Chagoo y esta tienda tenía según entré y ve todo un expositor a ver si os pongo una foto por aquí absolutamente todo agujas de Chagoo casi fruto bueno tampoco es que sean baratas las fijas pero las tenían fijas que es sale mejor que el juego de intercambiables son de 23 centímetros ostras no sé si eran demasiado cortas me acabo de dar cuenta me acuerdo que de allí me fijé que eran de 23 o de 35 de 35 ya me parecía que no iban a no iba a ceder bastante para hacer el círculo este tengo miedo sí ahora me acuerdo que tenían de 30 pero como que doblaba la aguja al final como que tenía un poco de curva y le pregunté a la chica que estaba allí y me dijo para calcetines esas de curva no te acabas volviendo loca pasando la curva esa estas pero 23 todavía no las probé o sea que compré unas del 225 que es lo que suelo usar para calcetines de fingering y compré unas del 3 que son los que uso para los de K con lana de K no sé si estarán o sea oscuras o no sé encender la luz si se me verán mejor o peor mirad que chiquitinas son por dios y claro lo que es la aguja en sí tiene que ser muy corta para poder doblar bien no lo sé no sé yo cómo me voy a apañar con esto es que tienes que tejer yo estoy acostumbrada a agarrar toda la aguja así prácticamente a inclinar la aguja contra la mano esto lo tienes que hacer con dos dedinos de nada ya probaré y os digo hablando de agujas me está preguntando se nota que vienen los reyes que no falta mucho porque última en el lunes de la semana pasada tres personas me mandaron un email preguntándome me puedes explicar un poco cómo funcionan las agujas las que tienes tú creo que voy a hacer un vídeo aparte yo tengo yo siempre lo que os digo siempre tejí con agujas de Adria algunas de Gia Gia algunas de Lang creo que tengo que son alemanas hasta que navidades pasadas me dieron un poco de dinero y con ese dinero contribuí a comprarme este juego de Chagú que son intercambiables o sea que lo que voy a hacer es que tenía ya de aquella me parece que fue en marzo al final cuando las compré y había prometido que grabaría para enseñaros ahora ya me faltan algunas piezas y voy añadiendo otras pero voy a intentar enseñar exactamente lo que viene con este juego yo compré el juego completo con las pequeñas y las grandes pero puedes comprar solamente esa mitad o esta mitad te viene un estuche entero pero te faltan algunas agujas y hay otros o sea que creo que voy a hacer un vídeo aparte porque está preguntándome mucho la gente así que compré lo que no viene aquí son del 3 porque es medidas americanas que es el 1 americano sí tratad que voy a hacer otro vídeo y al final os explico todas el 2 americano son el 2 75 milímetros el 3 americanos el 2 25 y entonces no tiene el 3 y el 3 es lo que yo estoy usando para este cuello de hojit así que aproveché y las compré allí porque a veces es una de estas cosas que te cuesta más los gastos de envío con estas cosas y por aquí cerca de mí no hay nadie que venda así que me compré las de 3 para añadir a este juego que para encima vienen un par de bolsillos libres dentro o sea que puedo meterlas ahí y estos de calcetines ya os contaré bueno o sea que empecé con las agujas compré lo que tenía que comprar ya ya debería haber marchado en ese momento no según llego al siguiente stand el segundo según entras me quedas un poco como por donde empezamos y llega una señora la mío yo solamente la mire de reojo que hacía la señora igual no se da cuenta que está haciendo eso igual yo acabo de hacer lo mismo porque por dentro absolutamente me siento como que emoción no 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 sabía cómo hablaros de esto fue mi primer experiencia de un de un sitio de lanas yo estaba hasta un poco mareada llegó un momento en que necesito bajar a la cafetería y beber un poco de agua y tranquilizarme un poco porque esto es demasiado de demasiado estímulo visual de olfato de tacto es demasiado esto ya fue después de dar un par de vueltas enseguida me tropecé con Ana de Coco Wowercraft y bajamos a tomar un café estuve un rato charlando con ella super maja echarle un vistazo a sus patrones a su página web porque tiene esos patrones muy apropiados para principiantes me voy a hacer uno de ellos que se llama jersey chestnut ya os pondré una foto por aquí cuando empiece otra vez a coser que ahora estoy demasiado emocionada con la tejedera y después ya seguí un rato yo sola mirándolo todo y enseguida después me encontré con Esther y ya seguí mucho rato con ella comimos juntas y todo Esther por cierto tiene unos patrones chulísimos creo que he sacado tres patrones hasta ahora tiene un gorro que se llama Boira que es yo creo que muy apropiado para ya lo enseñé en uno de mis primeros podcast lo mencioné como que me parecía un gorro muy apropiado si quieres probar algo de Fair Isle que todavía no te atrevas mucho y acaba de sacar un jersey precioso que se llama Carid o Carid os lo pongo por aquí os pongo una foto es precioso y me di cuenta al mirar a ver qué patrones había hecho para deciros los nombres bien y así todo no me acuerdo si es Carid o Carid estoy casi segura que es Carid me di cuenta que tenía también que tiene también un cuello y es el cuello que llevaba puesto el otro día que cuando lo vi le iba a preguntar sobre él porque me llamó la atención luego se me pasó y ahora veo que también es un cuello de ella muy guapo bueno qué maja súper maja y estuve un cacho con ella estuvimos mirándolo todo y la verdad es que ayuda el estar con alguien para lo que hacía esa mujer de ella sola pues yo al estar con Esther como que ya no parecía tan mal que las dos juntas qué emoción todo y consultar y hablar y uff sí qué caro pero qué guapo así pues esto podrías hacer esto lo otro vimos una lana de Mrs. Moon que de hecho Ana me había enseñado yo prácticamente no había visto nada todavía cuando vi a Ana y me enseñó una lana súper para enterrar la cara en ella súper gordita es súper bulky súper chunky chunky creo que es americano bulky es inglés es la súper gorda la más gorda que hay bueno debe haber mucho más pero bueno de las medidas estándar es la más gorda para agujas del 10 creo que es más o menos 10, 12 y ya la toqué me enseñó lo que había de comprar la toqué una pasada de suave y después ya la vi estuvimos a Esther y yo intentando calcular cuánto nos costaría hacer esta manta que os voy a poner aquí ahora porque una cosa es ver la manta que es guapísima pero es que si la tocáis yo ya me imagino enterarme debajo de eso en el sofá y de ahí no me mueve nadie en una semana era como que te diera un abrazo un osito y después está este otro jersey que os voy a poner aquí lo mismo yo me imagino de esto que te sientes así un poco con frío o lo que sea y te pones eso y eres otra persona pero calculamos que la manta te saldría por unas 160 y pico libras o sea que 180 euros y el jersey no me acuerdo ahora mismo pero andaba 100% y algo lo tejes en un momento porque con esa lana vamos eran 4 puntos y era precioso y era un poco así todo es lo que pasa vas a un festival de estos las lanas son caras son toda gente independiente gente emprendedora que hace un negocio y yo solo si esto es que cuesta dinero hacerlo cuesta dinero hacerlo y hay que apreciarlo es mucho trabajo muchas horas si tú calcularas el sueldo por hora de una persona que hace esto tiene que ser muy bajo y así todos nos parecen caras o las lanas pero yo salí de allí ya os digo que no sé ni como procesar no sabía como procesar toda esta información para poderos contar de una manera coherente porque salí de ahí con la cabeza a 100 y un una energía una energía en plan que de gente que de gente creativa que de gente maja a ver los ingleses tienen fama de ser un poco reservados a mí no sé si es que llevo tanto viviendo aquí o que a mí no me lo parecen son un poco más cortos como para romper el hielo como quien dice pero una vez que conoces a la gente es tan agradable es como en cualquier otro sitio donde haya estado vamos yo no sé si es porque aquí todo el mundo llevaba algo tejido yo llevé el spike porque no y así todo pensando me voy a morir de calor se estaba bien tenía el sitio para colgar los abrigos que ayudó mucho a pesar de que yo solamente lo descubrí cuando ya estaba casi a punto de marcharme pero iba todo el mundo con algo casi todo el mundo con algo tejido eso es la mejor manera de romper hielo o sea había spikes por todas partes entonces casi que con cualquiera que me cruzaba como spike era como que y la cantidad de gente que me paró estoy hablando con una chica japonesa muy bien de tiempo quería saberlo todo qué lana qué color me encanta me encanta me encanta tengo que hacerlo escríbeme todo le escribí todo había gente con cosas alucinantes tejidas parello a gente como una loca qué es eso dónde cómo qué patrón me encanta lo tengo que hacer o sea que como la gente hablaba de las cosas que iban tejidas era como que yo hablé con todo el mundo vamos yo hablé y la gente si les preguntas algo sobre lo que tengan allá a venta bolsas de proyecto lanas lo que sea a la gente le gusta hablar de lo que hace es algo por lo que sienten mucha pasión y esa pasión es contagiosa yo quería comprarlo todo quería comprarlo todo saqué tantísimas fotos no os enseñé ni una cuarta parte en en instagram salí de allí en en alce con sí súper la me encantó hablar con hablar con la gente y después había gente que reconocida para mí estaba la chica que es la que hace la lana con la que tejía el jersey de mi hermana me saqué una foto con ella como una fangirl total la pobre tía estaba un poco grotada pero bueno después me di cuenta que había más gente haciéndolo o sea que espero que no se acuerde solamente de mí como una experiencia no muy positiva estaba Felicity Ford que es la que se llama Knit Sonic en instagram es la que hace muchísimas cosas de color work a ver si os pongo por aquí el libro que tiene que es una pasada estaba Luisa Harting otra diseñadora que me encanta y Esther y yo le pedimos que hiciera una foto con nosotros y la tía super maja también un poco cortada es como que la gente que todavía nos hacen a la idea de que haya todas estas locas de la lana a las que les haga ilusión tener una foto con ellas aquí más croce hablé con la chica de la tienda Walden Mully en Londres una de las que quiero ir a a visitar las que viste con Paula se acordaba de mí de Paula y estuve un rato hablando con ella hablé con muchísima gente y me encantó me encantó todo la experiencia salí mandé un mensaje a mi marido que bien lo pasé que bien lo pasé que más os cuento había tintoreros que yo conocía y que me encantó ver su lana estaba Travelnita la que os hablé de ella en el podcast que hice con Paula porque nos alucinaron los colores y es de allí de Londres su stand era precioso tenía un chal tenía varias muestras había un chal que era la caída que tenía y la suavidad de esa lana era increíble y era un chal de una madeja solo me llamó mucho la atención por la caída que tenía y el brillo y lo suave esta que era lana de camello acabé hablando con la chica que tenía al lado ahora me parece que era la chica de allí que no sabía yo que los camellos nunca me dieron la impresión de ser particularmente suaves y me dijo que la lana según los tocas no pero por dentro vale la próxima vez que vea un camello que lo sepáis apartáis lo de adentro y tocáis por dentro la próxima vez que veáis un camello una cosa suavísima los colores son alucinantes estaba también The Kitchen The Bull Kitchen también del este de Londres la chica que compró la madeja Paula la que es un color sólido luego tiene unos colores solamente en un extremo que hace una rayita muy fina de vez en cuando que me gustó mucho estuve pensando que si eso podría quedar bien en la chaqueta Elton la de Hoji ¿os acordáis de esa chaqueta que es rayas fingering y rayas de moer? estaba pensando yo que si esa rayita podía quedar bien había muchísima gente y había muchos que yo no conocía y que me encantaron esa de Mrs. Moon que había oído hablar de ella pero no había visto las lanas me parecieron alucinantes estaba también Walcott la que compramos Paula y yo para hacer ese jersey de brioche estaba allí lo mismo tenía colores nuevos preciosos y había gente que no conocía River Knits me llamaron mucho la atención colores preciosos y los los tiñen en una ellos viven en una barca en una lo que se llama barge en inglés son de estas barcas largas que hay en los canales que mucha gente vive en ellos y ellos tiñen allí los colores eran preciosos era lana un poco más rústica pero los colores eran preciosos y después lo que me llamaron la atención es muchas cosas que la gente llevaba puestos cosas que yo ya tenía capiscadas por ahí que me gustaban pero verlas en vivo y en directo es otra cosa una de ellas The Throwback me parece que os la mencioné en un podcast ahora mismo no me acuerdo así que la tengo guardada desde hace tiempo para enseñaros creo que sí os la enseño es de Andrea Mallory esta chaqueta de Colorwork y había una chica os pongo aquí la foto y es que a mí se me iban los ojos bueno en general se me iban los ojos por toda la sala eran dos salas ay nos conté las cosas en orden era un pasillo central y después dos salas bastante grandes estuve calculando que me parece que es un tamaño parecido al que iba a ser Barcelona Needs contando el número de expositores viene a salir más o menos eran 30 y 30 y algo 30 y algo 40 38 40 algo así que me parece que es un número muy parecido al que hay en Barcelona me pareció un tamaño bien a ver yo estaba un poco agobiada en sentido bueno si hay si hay algo que pueda ser agobio positivo era hubo varios momentos cuando dije cuando estuve a punto de comprar cosas y era como que compro recuerda que vas a Barcelona ay pero es que es que esta lana me vendría tan bien es que ahora vi esto que tuve que tranquilizarme y sentarme y venga Belén piensa que tienes en la cola que vas a hacer tú siquiera puedes hacer este jersey cuando soy muy consciente de que todavía tengo la lana ahí para hacer el kirigami y que también es otra cosa que pensaba quizás de aquí a navidades me daría tiempo son muchas cosas que pienso y ahora como ya pasó el jersey de mi hermana ahora ya pienso que puedo hacerlo todo bueno que tuve que tomármelo con calma y pensar pero la throwback que se la vi a esta chica estoy hablando con ella también majísima ella la hizo con la lana que recomienda el patrón que se llama Tannis era de Tannis Viberats no me acuerdo ahora mismo la pongo por aquí es americana y la compro en A Yarn Story que es una tienda guapísima que hay en paz no sé si os acordáis que os dije que cuando fui con mi hermana que vino el día de mi cumple y nos fuimos a pasar el día de paz una ciudad muy guapa que hay aquí en Inglaterra estuve intentando arrastrarla a esta tienda que se cae ahí que se supone que es alucinante un tipo loop pero en paz y al final nos pegamos tal pateada por toda la ciudad que estábamos agotadas y nos quedamos sin tiempo de ir a esta tienda bueno pues la tienda estaba allí en en Young Forum en este festival de lanas también que estuve hablando un rato con las chicas también son americanas como las de loop y pero no habían traído ninguna de esa lana menos mal porque igual bueno creo que debe ser bastante cara entonces igual me hubiera pero tengo que hacer esa chaqueta he decidido que tengo que hacer esa chaqueta y después la otra cosa que vi es una cosa que llevo toda la semana llevan mi cola tiene que ser más de dos años porque yo sé que hace dos años me regalaron para Reyes un ballet para poder comprar la lana para esto os enseño lo que es es el cruden de Isolda es un chaleco sabe Dios cómo pondría yo ese chaleco con qué combina cómo tienes que vestirte para que algo así te quede bien por eso llevaba toda la semana porque lleva dos años en mi cola y siempre pienso ¿cuándo voy a hacer yo eso? y lo pondría y me agobiaré de hacer eso me parece súper entretenido hacer Feral pero a lo mejor nunca probé hacerlo tanto, tanto, tanto seguido pero después vi a esta chica con el puesto y esta chica era como una aparición ¿sabes? en las películas cuando ves una visión bueno, pues a cada poco la veía en alguna esquina y yo ¡ah! el cruden ¡ah! el cruden ¡qué guapo! por favor que bien le queda que colores más chulos tengo que hacérmelo he decidido que tengo que hacérmelo lo voy a decir aquí en público para tener que someterme a ello voy a hacerlo para el Festival de Edimburgo ya está lo dije ahora tengo que cumplirlo porque si no qué vergüenza voy al Festival de Edimburgo por cierto no sé si se lo había mencionado es en marzo el año pasado lo pensé demasiado tarde para ir y ahora estoy en plan todos los festivales voy a este voy al de Barcelona mi marido está pensando que me he vuelto un poquito loca pero hey lo estoy pasando genial me doy envidia a mí misma totalmente esto coincide que es una época buena de mi vida en la que tengo un poco más de tiempo así que voy a hacerlo ahora porque si no nunca se sabe si voy a poder hacerlo voy a acender la luz porque me parece que estoy quedando ya un poco demasiado oscura pero esta luz me parece que no me vais a poder ver muy bien probaremos tenía que cambiar esperar un momento voy a intentar a ver si me pongo contra la luz para que me veas mejor pues no no quedará mejor todo lo contrario así que seguimos así ya estoy sé que estoy un poco lo siento me está quedando un episodio horrible que os decía que he decidido hacer ese chaleco y me voy a dar hasta marzo para hacerlo elegir colores es algo que también estuve toda la semana planteándome que sé hacerlo o no hacerlo y solamente en pensar en tener que elegir colores me estaba dando tal yuyu que fue cuando dije no, que va no puedo hacerlo ¿sabéis lo que he decidido? no me voy a comer la cabeza mucho con eso creo que hay que elegir siete colores voy a mirar los proyectos que hay en Ravelry que para eso están mirar ya estuve mirando hay tres o cuatro combinaciones que me gustan mucho y les voy a copiar los colores así sin más con todo mi morro la chica esta al final hablé bastante con ella porque estaba ella hablando con Felicity Ford que hace mucho de Fair Isle Color Work Felicity le estaba diciendo que para hacer Color Work las dos estaban diciendo que ellas tejen estilo inglés echando la lana con esta mano ¿vale? no continental que es cuando sujetas la lana con la mano esta mano y vas enganchando yo hago estilo inglés y si habéis visto mi vídeo en el que explico cómo hacer Fair Isle os explicaba que yo voy más o menos sujetando las dos lanas los dos colores o incluso los tres con los dos dedos y voy pasando uno al otro más o menos y que nivel pro ya es cuando sujetas un color con una mano y el otro con otro y al que todavía no he llegado he estado intentando y más o menos ya pero al final como ando siempre con prisas voy a lo que a lo que sé entonces ella le estaba explicando Felicity Ford le estaba explicando a la otra que se llama Marta algo ahora no me acuerdo que ella lo que hizo fue hacer algo pequeño en continental un gorro o un cuello o algo así solamente para acostumbrarse a continental y después se forzó a aprender a sujetar los hilos con las dos manos y se tardé un poco pero la verdad es que no tanto y cuando por fin lo conseguí era como Dios mío del amor hermoso para que estuve yo perdiendo el tiempo todos estos años haciéndolo cogiendo una hebra luego cogiendo la otra con lo rápido relativamente rápido que aprendí a hacerlo con los dos dedos y qué diferencia hace a la hora de hacer algo así así que si yo quiero hacer este chaleco me voy a forzar a aprender a hacerlo con las dos manos porque si no me parece que va a ser imposible lo bueno que tiene es que es feral tradicional lo cual significa que nunca tienes más de dos colores a la vez en una vuelta y son todas repeticiones muy cortas nunca más de cinco puntos o sea que no tienes que andar enganchando la hebra por detrás que es lo que tienes que hacer si pasas si hay más de cinco puntos entre un color y la siguiente vez que usas el color de vez en cuando por el medio tienes que engancharlo pasando una hebra por encima de la otra para que quede para que no te quede una tira muy grande por atrás es muy larga y eso pues te puede acabar se hace todo un poco más complicado y más tedioso y esto no esto sería son todo dibujinos pequeños voy a intentarlo a ver qué pasa pero creo que será empezándolo en enero muchas cosas quiero hacer yo la única cosa que al final compré estuve muy 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 a punto de comprar lana para el Mont Manet que es un jersey al que tengo muchas ganas de hacer mucho tiempo es un jersey de Johanna una de las chicas de Lane Magazine se llama Johanna Heitala no Johanna Heitala o como se pronuncie son suecas o finlandesas creo que son finlandesas saco este jersey hace tiempo me encanta pero es lana Aran de grosor Aran y claro el que ya sacaron es lana teñida a mano con unos pocos de speckles es lana de la Viename que es una tintorera francesa que está en París es alucinante con el frío que hace aquí me encantan los jerseys de ese grosor como este y este jersey tiene una pinta buenísima pero qué pasa la lana de la Viename calculé que me saldría ese jersey por ciento una burrada 160 180 libras casi 200 euros en mi vida yo me gastaría ese tipo de dinero en ropa no sé qué pasa con las lanas que una llega hasta planteárselo locura entonces bueno que me da igual que sea de la Viename pero ese jersey tiene que ser lana teñida a mano y es que casi nadie teñe de ese grosor la mayoría de los tintoreros hacen sobre todo fingering de vez en cuando de acá pero boosted y aran hay muy muy poco y ahí encontré una aquí que sí que lo hace no era tan guapa como la Viename ni mucho pero tenía suficiente contraste o diferencia de colores para quedar guapo yo había planteado me había planteado hacerlo con malabrigo porque malabrigo tiene el grosor adecuado y era una de las cosas que pensaba mirar en Barcelona pero esta tenía un pack para hacer un jersey que salía bastante bien de precio y fue uno de los momentos que fui dos veces a su stand y a las dos veces estuve a puntísimo y a las dos veces y yo suelo ser bastante impulsiva a veces para comprar y luego a veces me arrepiento me ha pasado un par de veces y entonces con lanas no quiero cometer un error de esa manera así que me senté y pensé a ver ¿cuándo vas a hacer el mom manette? sé que lleva mucho en mi cola además en mi cola una posición bastante alta el tercero el cuarto si este lo hago fijo lo hago fijo pero ¿cuándo? tengo que hacer el kirigami ahora de repente me entró la cosa de hacer el chaleco este cruden la throwback me está llamando mucho sé sincera contigo mismo y piensa a ver ¿cuándo vas a hacer esto? y decid dejarlo si me da tiempo a pensar de aquí a Barcelona y decido si comprar allí en Malabrigo o no lo que os estaba diciendo antes de y si hubieran tenido la lana para la throwback allí que es boosted igual me hubiera lanzado pero no tenían nada de ese no tenían nada de boosted tenían deca y fingering y esta señora tenía aran pero no mucho más lo que me pareció muy bueno de Barcelona y alguien me escribió el otro día y me dice nunca fui a un esto a un festival de estos ¿nos puedes dar algunas pistas para las novatas? yo soy la más novata os puedo contar mi experiencia allí que fue las ferias de muestras de toda la vida su manera de vender es que estás ahí en ese momento y después la feria se va y ya piensas que no vas a poder comprar eso porque se te fue la oportunidad de ahí saca las ventas de que hay ese momento de es ahora o nunca y en este sitio la feria era el viernes y el sábado pero yo solamente iba el viernes entonces había un poco de presión de o es ahora o nunca hasta que después me di cuenta a ver no es que no sea nunca hoy en día todo el mundo tiene páginas web y te lo puedes pensar y yo si cambio de opinión y decido que a esta señora después de todo me gustaba su lana si la malabrigo por lo que sea y más adelante quiero hacerlo puedo ir a su página web y comprarlo así que decidí tranqui piénsate bien las cosas siempre hay una segunda posibilidad de comprar algo ¿vale? no quiero acumular un montón de lanas aquí en casa para cosas que no puedo empezar siquiera porque después me siento culpable está la lana ahí parada y como el kirigame está ahí en que que no existe el kirigame todavía así que tranqui la otra cosa en Barcelona son dos días o sea que ocasión perfecta para mirarlo todo bien el primer día pensártelo bien en casa con calma ir a comprarlo el segundo día lo que pasa que me están avisando que muchas veces se venden las cosas rápido o sea que y creo que fue no sé qué podcast estaba viendo el otro día en el que estaban hablando de Neat City en Vancouver en Canadá el último festival en que las cosas estaban desapareciendo a una cantidad increíble y ese tipo de presión yo creo que te fuerza a comprar cosas que a lo mejor después no no quieres o sea que estoy intentando mentalizarme a mí misma de no hacer eso en Barcelona si veo que empieza a desaparecer lana casi todo el mundo tiene página web ya la pediré más tarde no no esto lo digo ahora no intentar llevarme por las por el pánico fue una una muy buena experiencia me alegro mucho de haber ido a esto el viernes ya os digo que salí buzzing sí que compré una cosa porque el día anterior o dos días antes había visto un cuello este cuello en Instagram que ya lo vi cuando estaba la chica empezándolo solamente como llevaba dos vueltas y yo lo vi se llama Karina Spencer la enseñadora que estaba haciendo esto nuevo y yo ya lo guardé en Instagram sabéis que hay una manera de guardar cosas y que puedes crear carpetas y todo yo tengo una carpeta que se llama follow up que significa algo que quieres volver a ello más tarde y lo suelo poner cuando alguien enseña algo pero el patrón todavía no está a la venta o quiero seguir mirando a ver cómo va progresando ir buscándolo y este ya lo hice lo guardé hace tiempo y el otro día de repente vi que estaba buscando testers testeadores testeadores no sé cómo se dice esa palabra en español alguien para hacer tester es cuando alguien saca un patrón y antes de ponerlo a la venta piden a cierto número de personas que hagan ese patrón para ver si encuentran algún fallo en el patrón o si algo no les funciona bien o algo no está bien explicado es una última oportunidad de hacer correcciones depende de lo que te vayan comentando la gente que lo está haciendo para antes de sacar el patrón a la venta entonces en cuanto que vi eso nunca hice nunca hice nada de testing y este patrón me encanta y me hacía ilusión probar a ver cómo funciona esto de testar un patrón y acababa de acabar el jersey de mi hermana soy libre y ¡tata! puedo hacer lo que quiera o sea que me apunté pero pedían lana grosor sport con toda la lana que tengo no tengo nada de grosor sport entonces dije ¿sabes qué? lo voy a comprar es una cantidad relativamente pequeña de lana la voy a comprar en esta feria así no salgo pensando no compré nada de lana en una feria y si me eligen para testarlo tengo algo y si no me eligen pues ya lo lo haré más tarde porque cuando salga ese patrón lo voy a comprar así que estuve mirando bien el patrón que colores más o menos iban bien estuve Esther me ayudó mucho estuvimos dando bastantes vueltas y al final compré esta es de la marca Stolen Stitches que es de la diseñadora Carol Fella tiene esta marca de lanas que pena la luz ahora que no vais a poderlo ver bien bueno a ver si puedes ver si no pues una foto en instagram quizás os ponga la foto aquí para que veáis bien los colores estas lanitas son y no vais a poderlas ver bien naranja un azul verdoso color teal en inglés que no hay nombre apropiado en español gris y amarillo que son más o menos los colores que me enseñaba en el patrón tomo todas las etiquetas pero no sé cómo enseñaroslas os pongo una foto por aquí la lana es de 20% no 60% merino 20% jack y 20% lino y ese es el grosor sport este es el color rolling bales que significa rollos de paja este es el color broken tiles azulejos rotos o baldosas rotas este se llama kitten fluff pelusa de gatito y el azul verdoso se llama hat a steel party no hat a steel party un juego de palabras que paso de traduciros porque es demasiado complicado es super suave en la madeja pero después lo vi tejido una muestra que pasada de suavidad y la chica de la tienda me dijo es 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 el lino que después del lavado todas las piezas suavizan después del lavado porque casi todas tienen aceite todavía de las máquinas de hilarlo entonces ese aceite según cuando lo vas tocando para tejerlo ya se quita un poco pero en el lavado ya se quita casi todo y entonces hay muchas lanas que cuanto más las lanas más las lavas más suaves son porque vas quitando ese aceite del hilado estas ya os digo que son suaves sí pero aquello tejido era una pasada de suave me enteré esta mañana que no me eligieron para el test da igual por una parte es como no pasa nada porque así acabo el cuello de Hoji a tiempo para Barcelona a ver si voy a una clase con Hoji me hace un poco de ilusión tener algo de ella el caso es que me di cuenta que es el mismo día la clase con Hoji y la clase con Isabel Kramer o sea que voy a tener que andar haciendo intercambio de cuellos el de Hoji y después la siguiente clase poner el de este de la de Isabel Kramer y la única otra cosa que compré dije no compré nada solamente estas lanas sí compré las lanas y las agujas y un regalín que no es para mí es para mi suegra que es este libro de la que hace la lana socks y es un patrón es un libro de cafetines que llevaba tiempo viéndolo y me llamaba la atención me encantan los diseños que tiene a ver dónde está el de la cubierta que es muy guapo tiene cosas muy guapas así que no lo compré para mí lo compré para mi suegra si me lo quiere prestar en alguna ocasión o sea que totalmente desinteresado el regalo así que eso es lo que compré así que lo pasé genial estoy mirando mis notas a ver que me olvidé de deciros porque había mucho mucho que procesar sobre ese viaje y me encantó y tengo unas ganas increíbles ahora de ir a Barcelona Leeds Barcelona Leeds va a ser bestial porque va a ser como eso que salí todo eso porque vi mucha gente conocí a mucha gente y vi a mucha gente que me hacía mucha ilusión ver pero eso no es nada en comparación con la de gente que quiero conocer en Barcelona madre mía va a ser bestial qué ganas me voy a volver loca voy a ¿sabéis cómo estoy hablando ahora de rápido de quiero contaros todo? en Barcelona voy a estar ininteligible estoy en España o sea que me va a salir el asturiano cerrado de todo aquí todavía intento intento aunque no lo consigo siempre hablar un poco más neutro pero me parece que no engaño a nadie allí se me va a ir me va a salir un asturiano cerrado del todo así que planes para el futuro pues eso el cuello de Jogi acabar estos calcetines quería empezar a hacer otros con Bea hacer un mini calcetines pero no sé Bea que chungo lo veo ahora me gustaría de aquí a Navidad acabar el chal y hacer el kirigami pero eso ya sé que es imposible y después para marzo en teoría en teoría me gustaría tener el crudo en hecho me gustaría tener la chaqueta Elton de Jogi un gorro que ya os había enseñado por aquí que se llamaba cardamon me gustaría llevarlo también a a Edimburgo muchas cosas ya me estoy agobiando a mí misma otra vez porque quiero tejerlo todo y no tengo tiempo para tanto no tengo ni idea cuánto tiempo llevo hablando porque como corté el vídeo tantas veces pues ya no perdí la cuenta solamente una cosa que hablaros muy poco es sobre el retiro tejeril en Londres lo primero madre mía gracias a todas por los comentarios mensajes mensajes a través de Instagram a través de YouTube emails por privado diciendo que buena idea y que sí que os encantaría vamos es una cosa decir eso y al final el número de personas que de verdad puedan hacerlo puede ser distinto pero bueno he decidido hacerlo me he lanzado he alquilado la casa así que ya tengo fechas o tenía fechas porque este fin de semana pasó algo que me di cuenta que tenía que cambiarlas o sea que si alguna de vosotros las que os pusisteis en contacto por privado para preguntarme si ya sabía fechas fijas y os había dicho que sí que del 20 al 24 de febrero no son esas lo siento mucho he tenido que cambiarlo esta mañana y tuve confirmación esta mañana que será del 7 al 10 de febrero es todo lo que os puedo decir porque todavía estoy ultimando detalles he estado hablando con las tiendas a las que quiero ir están siendo súper majos una me dijo os abro la tienda un poco más temprano os traigo unos croissants desayunamos aquí todas juntas y yo que guay genial genial hay otra que también me dijo abro un poco más tarde o más temprano para que no haya tanta gente en la tienda y podáis mirar tranquilas lo que sí he decidido la única otra cosa que os puedo decir ahora mismo es que he decidido que el grupo no puede ser más de 8 personas porque es verdad que sí que son tiendas muy pequeñas y creo que no funcionaría con un grupo más grande me parece que 8 8 o 9 como mucho me parece un tamaño por lo menos para empezar y son 8 o 9 personas que tengo que andar llevando por 8 o 9 incluyéndome a mí que tengo que andar llevando en el metro y no perder y me parece que ese es el número entonces habiendo ya confirmado fechas y tengo el alojamiento pues me estoy dando un par de semanas de límite para tener ya todos los datos poder confirmaros el coste es todo incluido el alojamiento la ruta la comida etcétera y ya os cuento os aviso antes de cuando voy a a tener todo listo para que estéis al tanto las que estáis muy interesadas en venir creo que eso es todo y me da la impresión solamente faltan dos semanas para ver no creo que grave antes de eso o sea que la próxima vez que os vea quizás esté así pero multiplicado por 100 porque voy a estar Barcelona que pasada que pasada bueno gracias lo siento si esto se me hizo larguísimo no tengo ni idea si hablé 45 minutos o una hora y 45 perdón por la impresora perdón por la luz las interrupciones etcétera un besín portaros bien tejed mucho y os veo en Barcelona chao chau 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 ¡Gracias!